EasyKid X3 con Isofix de la marca noruega P6, un producto extremadamente seguro que ha superado los test de impacto más rigurosos del mundo, entre ellos el Plus Test el sueco. Por otro lado es una silla que se adapta perfectamente al tamaño del niño porque puedes levantar la zona del cabezal. También incorpora reductores en el interior para que el niño esté un poquito más ajustado cuando es pequeñito. Tienes distintas posiciones de reclinado que las puedes perfectamente detectar justamente debajo del habitáculo donde se siente al niño y también tenemos un aro que apoya contra el respaldo para evitar que en caso de impacto el producto pueda llegar a oscilar. Además también incorpora una patita que es ajustable en altura para que vaya apoyado en el suelo del vehículo y evitar también en los impactos frontales el cabezamiento del producto o de la silla. Además es de las más seguras porque entre otras cosas incorpora PoliSpan. El PoliSpan en este caso es un producto muy seguro dado que se da también en los cascos de las motos inclusive en los más caros. Por otro lado es el que más cantidad de PoliSpan incorpora y más denso. Podemos demostrarlo fácilmente a la hora de desenfundarlo. Por otro lado os contaré también que la silla se instala mediante el sistema Isofix como podemos observar aprovechando el Isofix de nuestro vehículo pero también tienes otro modelo que es la Easy Combi X3 que podrías hacerlo con el cinturón de seguridad pero en este caso mirando hacia el frente o con el Isofix mirando hacia atrás. ¿Y desde cuándo hasta cuándo? Desde los seis meses aproximadamente hasta los cuatro años también aproximadamente porque dependerá del tamaño del pequeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!